Hola a todos sean bienvenidos después de unas semanitas de descanso a un nuevo programa de vinilos e historia. Los últimos capítulos la verdad que han sido bastante interesantes en cuanto a la recepción y un poco la idea de este show si todavía si recién se suman es poder reseñar dar mis pareceres acerca de los discos que hacen a la colección, a mi colección de vinilos. En este caso lo que les traigo hoy, ya reseñé un disco de ellos del año 1969, es un disco de The Association pero del año 1967, más precisamente su segundo disco lanzado por Valiant Records antes de que fuera comprada por la Warner, la Warner luego reeditó este disco, Renaissance por The Associations. Renaissance, Renacimiento, como les digo, segundo disco, el primero fue el gran éxito, la gran explosión del conjunto, que podemos decir un conjunto folk rock vocal, con clásicos como Cherish o Alone Comes Mary, que sin lugar a dudas tuvieron grandísima repercusión. Aquí, para este segundo disco, Renaissance, Renacimiento, cambian el productor, el productor pasa a ser no Jim Jester sino Jerry Jester. Aquí la banda todavía estaba formada por Gary Alexander, lo que nos dice Leo acá, lo que nos dice acá, tras la contratapa. Jim Jester en guitarra, piano, harpsicordio y bells, campanas. Gary Alexander, guitarra líder y coto. Ted Blushel Jr., batería, puerta que golpea, pensamientos percusivos con maracas, maracas, cajas registradoras, Brian Cole, en bajo, coros, Terry Kirkman, dice grabador, flugelhorn, piano y otros instrumentos percusivos, y russ, jigger, guitarra, ruido y cosas rítmicas. Una particularidad es realmente toda la descripción que hace de la banda, acá podemos ver en la contraportada, podemos ver el club de fans de The Associations. Creo que el conjunto aquí trata de ir un poco más allá, y elevar un poco más la composición musical de lo que había resultado a Long Comes The Associations, su primer disco. Sin embargo, a diferencia del primero, este segundo disco se queda completamente plano, podría decirles. Si uno lo escucha y lo vuelve a escuchar y lo escucha otra vez, no encuentra grandes canciones, no encuentra grandes composiciones. Arreglos vocales sí, pero es como, cómo decirlo, un Sunshine Pop muy común, muy genérico, muy estandarizado, que no rompe en ningún momento un esquema. La única canción por ahí que sí lo hace es Pandora's Golden Hibby Jibbies del lado uno, tema cuatro del lado uno, que es el único éxito en cierto modo que obtiene Renaissance. Número treinta y cinco, si mal no recuerdo, en el Billboard, cuando por ejemplo veníamos de Cherish, que era el número uno, y a Long Comes Mary, que creo que fue número dos o tres, no me acuerdo ahora. Sin lugar a dudas que hasta la portada que nos marca ese Renaissance, creo que debe ser en una idea más que nada ligada a este mundo que se acercaba a ese verano de amor. No nos olvidemos que para 1967 la banda va a hacer su parte en el Festival Pop de Monterrey. Y en este sentido, bueno, no hay mucho quizás que decir respecto a este disco. ¿Se pueden rescatar algunas melodías? Sí. Es un disco que por ahí tiene que ser revalorizado, pero no termina de convencerme del todo, como un todo, valga la redundancia. Tiene muchos puntos flacos por ahí. Quizás el cambio de producción no les vino tan bien. No va a ser lo mismo el caso del siguiente disco, del cual también va a ser la próxima reseña en esta serie de The Association. La verdad que, de vuelta, Renaissance tiene algunos elementos destacables, otros no tanto. Entre los temas destacados, como les dije, uno es Pandora's Golden Jibijibis. Acá vamos a escuchar un fragmento del tema, por obvias razones de copyright. Número 35 en el Billboard, el único éxito que entra en las listas para este conjunto. Más allá de eso, del lado dos podemos destacar uno de los temas que estuve escuchando, que me pareció bastante interesante, fue Come To Me. Algunos análisis que he leído lo plantean o lo muestran como si fuera una canción medio bitlesca, pero que le falta la fuerza del conjunto de Liverpool. Sin lugar a dudas, es algo a discutir, pero me parece que vale la pena escucharlo. Aunque sea una partecita. Vamos a él. Cortito, obviamente, por cuestiones de copyright. ¿Qué más decirles? ¿Qué más decirles? Un disco que si uno tuviera que ponerle un puntaje, yo creo que sería un 6 o un 7. Como bien les dije al comienzo, y como para ir cerrando, esta es la edición del sello Valiant. Si bien tuvieron éxito en Argentina, y como dije en anteriores videos, varios artistas hicieron covers de The Association, este disco no vio la luz en Argentina. Y me llama mucho la atención de esta edición que tengo. Está escrito en la picera, Ellen Stein, o Christmas, no sé si dice, está borrado. Pero, Ellen Stein, Christmas, creo, 1966. En fin, Renaissance, de The Association, un disco para sumar a la colección. En comparación con lo que sale en ese 1967, y en este sentido del pop o sunshine pop, hay cosas mucho mejores. Los dejo con Come To Me. Los dejo con Come To Me.